¿Cuál es tu plato que te decís, con esto me gané el corazón de la chica? Te vas mundial. Los fideos con champiñones. Eso, con eso le hiciste la primera noche le hiciste las dos. Sí. ¿Sí? Y la segunda. Y ahí contame qué. Champiñones con fideos. No, bueno, es mi especialidad, no me pregunten dos cosas. Y ya está, fideos con champiñones. ¿Y postre? ¿Dulce? ¿Y postre? Y algún chocolate, algo de eso. Sí, banana pisada con dulce de leche. Ni te acordás, ni te acordás. No, compramos chocolate, compramos chocolate. Bueno, llegó el postre, estaban... Estabas escribiendo perfecta. Ustedes lo que hiciste, es una bomba, no es una bomba. Bueno, chicos, me estoy poniendo nerviosa ya. Qué mujer hermosa, ¿eh? Muy hermosa. Qué salud, chicos, ¿eh? ¿Y había prejuicios de parte de ella de que esté con un bebito como vos? Ah, no sé, un bebito más grande. Y bueno, la chica es más grande. Bueno, pero nunca estuviste con alguien más grande. Uy, ¿yo? Sí. ¿Yo más grande? Sí, más chico también. Y bueno. Tengo un hijo maravilloso acá presente. Claro. Claro. Y normal, es una relación normal, o sea, no es que hay... No, de relación normal, sí. Entre nosotros no, pero de afuera sí. De afuera, digo, por eso el prejuicio externo, ¿no? Entre ustedes no, si el amor no tiene nada. No tiene, obviamente, no tiene edad, para nada. Mi compañero tiene 86 años. Ay, mirá qué bien, está re bien igual, ¿eh? Se mantiene. Se mantiene re bien. Está muy bien con 86. A mí mi marido me lleva 15 años. Mi marido. ¿Te lleva? ¿Me lleva 15 años, sí? Claro, pero es al revés, el tema es al revés. ¿Por qué es al revés? Por eso te digo, pero ¿por qué? ¿Por qué? Se puede más... Está re bien mantenerse comiendo carne joven. Sí. O vegetariano. Vegetariano. Hay que ser vegetariano. ¿Sos vegetariano? No, pero me encantaría. ¿No sos? No, pero estoy como en un proceso. En un proceso de... Sí. Bien. Me encanta ruller, ¿eh? Te digo... Nos gusta ruller. Nos gusta... Nos gusta... Nos gusta...